Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa y particularmente de temas de seguridad mundial y otros temas internacionales de interés. Comencemos. Con la muerte repentina de Jeff Genie Perigochin, ya muchos se han olvidado de ser expertos en objetos voladores no identificados y de ser expertos en investigaciones de incendios y armas láser. Ahora todos somos expertos en asesinatos tipo agente 007. Hasta ahora ninguna de las teorías presentadas por estos expertos internautas apuntan a un accidente aéreo de índole mecánico o por otra causa que fue responsable por la caída de este avión. Por lo que se conoce, este avión iba en vuelo estable como a 25.000 pies de altura antes de precipitarse al suelo. Voy a enumerar algunas de las teorías que han surgido en el internet y en los medios noticiosos. Número uno, que haya sido un acto deliberado por parte del Kremlin o del propio Putin. Número dos, que haya sido un operativo por parte de las agencias de inteligencia de Ucrania. Número tres, que haya sido un acto perpetrado por el cabal conocido como los Oseros de Rusia, que es una especie de Deep State. Número cuatro, que haya sido un operativo de las agencias de inteligencia de Polonia que están preocupadas por la presencia de los mercenarios de Wagner Group cercano a sus fronteras y tal vez con la intención de invadir el corredor de Zubarsky. Número cinco, que haya sido una operación por parte de los propios mercenarios de Wagner Group por ser utilizados para marchar en contra de Moscú, donde ahora están prácticamente exiliados de su patria. Número seis, que haya sido producto de grupos pro Ucrania dentro de Rusia. El consenso sigue siendo en las redes sociales que el dedo acusatorio está dirigido hacia Putin. En estos momentos yo no quisiera ser el mecánico o los mecánicos responsables por ese avión, porque para ocultar la realidad esos mecánicos podrían ser utilizados como chivo expiatorio, acusándolos de errores en el mantenimiento de los motores de ese avión. En el caso que haya sido un asesinato del gobierno de Rusia y no un accidente. Aparte del piloto, el copiloto, el asistente de vuelo, el señor Yevgeny Prigochin y el señor Dmitry Utkin, las otras víctimas en este siniestro son La prensa dice que a los rusos no le extrañó lo sucedido y algunos han dicho que no saben el por qué, en el caso que fuese un asesinato o una ejecución, por qué no se hizo antes. Nunca sabremos qué verdaderamente pasó, porque nadie le tiene confianza a la agencia rusa que está investigando este accidente. Recordemos que los Estados Unidos continúa diciendo que no se utilizó un misil para derribar el avión de Prigochin. Se continúan caldeando las relaciones entre China y el gobierno de las Filipinas, debido a que barcos de la Guardia Costanera de China le bloquearon el paso a navíos de Filipinas que le estaban llevando suministros, entiéndase agua y comida, a los soldados filipinos que están quedándose en un viejo barco encallado en lo que se conoce como el Banco de Arena Ayunjin, donde China dice que este banco de arena les pertenece y los soldados de Filipinas permanecen en ese lugar, en ese barco, que está completamente podrido, viviendo en pésimas condiciones para impedir que los chinos comiencen sus operaciones de continuar creando islas artificiales para establecer bases militares. Este banco de arena queda más o menos a 135 millas de la costa de Filipinas. En cuanto a lo que está sucediendo en el campo de batalla de Ucrania, quiero indicarles que Ucrania está incrementando sus ataques intentando causar daños en Moscú, donde los rusos continúan utilizando sus defensas electrónicas. Y al utilizar este tipo de defensa, donde se desorienta el dron, ese dron se precipita a las zonas comerciales, a las zonas residenciales, dentro de la zona donde está Moscú. También se informa de que Ucrania destruyó un importante sistema de misiles tierra a aire, tipo S-400, en la península de Crimea, y que soldados de sus fuerzas especiales hicieron un asalto por VAR, causando daños a instalaciones militares en Crimea, plantando la bandera de Ucrania en el día del aniversario de su independencia. Por otro lado, Rusia continúa atacando ciudades como Odessa y tratando de destruir los depósitos de productos agrícolas de Ucrania, donde otro ataque destruyó 13.000 toneladas de granos en Odessa. Durante esta semana tuvimos el alunizaje exitoso del módulo lunar construido por India, conocido con el nombre de Chandrayaan-3, donde deben estar no solo festejando el éxito de alunizar, sino también su segunda proeza de poder explorar la superficie de la luna con su rover o carrito de instrumentación llamado CH-3, que fue desplegado con mucho éxito y ya dio su primer paseíto por la luna. Este carrito autómata en el polo sur estará buscando evidencia del preciado líquido que llamamos agua, donde India se convierte en la primera nación en alunizar en esa región de la luna y el cuarto país de ser exitoso en un alunizaje. Las implicaciones de esta proeza están contenidas en las palabras del dirigente de India, el señor Modi, cuando dijo que la India tendrá una base lunar en nuestro satélite. Así que ya sabemos cuáles son las ambiciones del país de India. Este logro no solamente es un logro científico, sino también es un logro que proyecta al resto del planeta, que India definitivamente está entre los países más avanzados de nuestro mundo. Mientras que, por otro lado, Rusia todavía le falta demostrar que tiene los avances tecnológicos para ser parte de la élite del planeta en cuanto a la exploración espacial. Rusia podrá ser de la élite que hace bombas atómicas, pero no de la élite de la exploración espacial y del desarrollo de la economía interplanetaria. Mientras tanto, Corea del Norte pisa y no arranca, con otro fracaso en su más reciente intento de poner un satélite de espionaje en órbita. En la guerra que tiene el dictador Daniel Ortega en Nicaragua en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa, se anunció esta semana que liquidó y expropió toda propiedad mueble e inmueble de la orden de los jesuitas, que es la misma orden a la cual pertenece el Papa Francisco. Los jesuitas no podrán tener ningún tipo de operación dentro de Nicaragua. Los jesuitas se consideran como los miembros de la Iglesia Católica más educados de esa institución, donde en su página de Internet, cuando se describen, dicen que son pastores, maestros, capellanes, médicos, abogados, astrónomos, científicos y muchas otras profesiones profesionales. Por su parte, el Papa en una entrevista se refirió a Nicaragua como una dictadura grosera con un dirigente desequilibrado. Viajando ahora a África en la reunión del BRICS formada por los países de Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, se tomó una decisión muy importante donde le van a abrir las puertas a otros países para que se hagan miembros de esta organización fundada por Rusia y por China con metas como comercializar en otras monedas que no sea el dólar de los Estados Unidos. Uno de los países interesados en formar parte de esta organización es Arabia Saudita. Otros países son Egipto, Argentina, Etiopía, los Emiratos Árabes y además tenemos a Irán que antes Irán era un país observador o invitado a las reuniones del BRICS donde hoy es un nuevo miembro oficialmente de esa organización. Los países invitados que quieren ser miembros de esta organización su membresía comienza el primer día del mes de enero del año 2024. En Níger la Junta Militar le ha dado la autorización a los países fronterizos Burkina Faso y Mali para intervenir militarmente si Eko Waz o Cedeao ataca el país de Níger. Aunque serían tres países unidos entre estos tres países sus fuerzas armadas no suman a más de 50 mil comparado con Nigeria que tiene más de 200 mil soldados. Durante el día de hoy comenzó la descarga controlada de las aguas alegadamente levemente radioactivas de la central de Fukushima que ha estado guardada por casi 12 años. En una reacción en contra de esta descarga el gobierno de China acaba de prohibir el comercio de pescado y productos asociados que provengan de la industria pesquera de Japón. Esta descarga de agua radioactiva se hace hacia el Pacífico o sea hacia el este de las islas de Japón donde como pueden ver en el mapa las corrientes marinas van hacia los Estados Unidos y Canadá. En otra venta que va a molestar al gobierno de China los Estados Unidos acaban de aprobar la venta de 500 millones de dólares en ventas de armamento a Taiwán donde como parte de esta venta se van a proveer los aviones F-16. Durante esta semana también se hizo de conocimiento público que bajo el mandato del príncipe Salman como líder de Arabia Saudita la fuente noticiosa DW publicó un artículo donde dice que cientos y posiblemente miles de migrantes de Etiopía fueron asesinados a tiros o gravemente heridos por los guardias fronterizos de Arabia Saudita entre marzo del año 2022 y junio del año 2023. Esta información fue recopilada por una organización de derechos humanos llamada Human Rights Watch o Vigilantes de los Derechos Humanos donde se conocen por las iniciales HRW. Así que estos seres humanos que estaban huyendo de los combates que se estaban suscitando en Etiopía en su intento de llegar a un lugar seguro eran recibidos a tiro limpio en Arabia Saudita. La pregunta es ¿habrá justicia para estos migrantes de Etiopía? La historia refleja que no porque el país de Arabia Saudita es un país protegido por el primer mundo debido a sus grandes abastos de petróleo donde su líder el príncipe Salman ha dicho claramente de que él tiene el derecho sobre la vida de otras personas. Este fue el príncipe que mandó alegadamente a matar al periodista Khashoggi de nacionalidad estadounidense y árabe en la embajada de Arabia Saudita en Turquía y en aquel momento él dijo que no podía comprender por qué le estaban reclamando el asesinato del periodista Khashoggi porque él es el príncipe y la vida de todo ciudadano de Arabia Saudita le pertenece o sea que tiene el derecho de matar a quien le dé la gana. Medios noticiosos como el Washington Post han informado que las muertes provocadas por el gobierno de Arabia Saudita se duplicaron cuando el príncipe Salman llegó al poder. No esperen que las Naciones Unidas condenen estas muertes provocadas por Arabia Saudita porque en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hay países que son similares a Arabia Saudita como China Rusia y Cuba que son reconocidos por suprimir a los disidentes por arrestos arbitrarios y ejecuciones. Y ya hemos llegado al final de este resumen de noticias. Recuerde compartir y recomendar este canal porque sus recomendaciones es lo único que nos hace crecer. Gracias a todos los patrocinadores por los SuperSanks y por hacerse miembros de este canal me da un like y nos vemos mañana cuando repasemos y analicemos las noticias del viernes 25 de agosto del año 2023. Hasta mañana.